La lucha contra la pobreza está muy relacionada al desarrollo sostenible y no veo otra forma para enfrentarla que devolver poder al pueblo como estamos haciendo en Bolivia mediante la participación popular, devolverles poder económico, poder político para que ellos mismos comiencen a solucionar sus problemas. Gracias por ver el video.